¿Qué es la inseguridad? El personal de que están en la carpa, ellos los llamamos, vienen a ayudarnos porque a veces hasta botellas nos lanzan hacia el patio, sobre todo en la tarde. Les han robado los celulares, los bolsos, les han cobrado peaje y sobre todo en los meses de diciembre, la parte de carnavales, si no me pagas te voy a hacer tal cosa, que se comprometan más con la seguridad en todas partes porque todas las parroquias están así. La inseguridad está bastante grave aquí en esta parroquia, bueno diariamente hay 3, 4, 5 asaltos diarios por aquí de vecinos. Yo particularmente no he sufrido todavía ningún asalto porque yo me cuido mucho, pero sí sabía vecinos que me han quitado carteras, me han quitado celulares. Oye, más vigilancia, pongan más módulos, porque por aquí no hay ningún módulo policial. La delincuencia aquí en lo que es el sector de Cochi, todo lo que es el valle, toda esta zona y las mallas, eso es algo que cualquiera no lo cree, hermano. Solamente nosotros somos los que vivimos aquí, trabajamos aquí y sabemos en qué situación nos encontramos. Deberían colocar un poco más de seguridad, por lo menos el tolvo de la Guardia Nacional, que en realidad ellos salgan a la calle para que ejerzan lo que tienen que ejercer. En materia de seguridad, bueno, está altamente peligrosa acá la zona de coche. Nosotros por lo menos acá como comerciantes, ¿verdad? Tenemos que cerrar a las 5, 5 y pico de la tarde, ¿verdad? Porque ya el Lampapá, es como se dice, empieza a rondarnos por acá. Hace como 15 días bajando por el Pedro Emilio, ¿verdad? Por lo menos a mi hijo, unos motorizados, nos abordaron y lo robaron. En pleno mediodía, ¿verdad? Donde se supone que hay bastante tráfico de personas. El tiempo que tengo por acá, muy poco se ve en la seguridad acá. En cuanto a policía, no se ve mucho. Ahorita verdaderamente es dura. En esta parroquia es fuerte porque uno tiene que tener sumamente cuidado para que no lo atraquen. Porque cada día la situación aquí está más dura. Que haya mayor patrullaje, que tengan más cuidado. O sea, porque aquí verdaderamente la delincuencia está desbordada en esta zona. Hace aproximadamente 4 meses hubo una violación de una niña que la metieron para el monte. Porque, como te podrás imaginar, todo esto está lleno de monte. No viene la alcaldía a hacer mantenimiento. Y violaron a una niña. Y la policía, todo el mundo brilla por su ausencia. Por aquí tenemos que tomar justicia por nuestras propias manos, ¿verdad? Porque no vemos un guardia, no vemos a nadie por aquí. Estamos abandonados, estamos abandonados.